Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula 30 de diciembre y Cruz Azul por cierto perdió el invicto de la pretemporada enfrentó a Veracruz último duelo de este 2017 para ellos bajo las órdenes de Pedro Caicinha y perdieron entonces el invicto que tenían en juegos de preparación. Vamos a platicar sobre los mexicanos que se encuentran jugando entre comillas en Europa porque hay varios que le están pasando mal, hay varios que están contando apenas con escasos minutos para sus respectivos entrenadores. Chivas y Pumas han vuelto también del trabajo de pretemporada, mucha sonrisa, mucha alegría esperando que así pueda ser ya una vez que la temporada haya comenzado. Así que les damos la bienvenida a esta edición de ESPN Radio Fórmula, saludándonos con muchísimo gusto, ya decíamos 30 de diciembre llegando a la parte final de este año. Vamos a platicar de muchísimas cosas, hoy acompañando con mucho gusto como siempre a Katia Castorlana y Toño Rodríguez. Katia, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Muy bien, Toño, cerrando el año de lujo aquí con el team Toño, Toño Rodríguez, Toño Valle, para hablar como decían de lo que están haciendo los mexicanos en Europa, sobre todo pensando en lo que va a ser el Mundial de Rusia 2018 y complicado el panorama, si continúan así con esa escasa actividad que se termina reflejando y ya se ha reflejado en las actuaciones del tri. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Katia? ¿Sí? Sí, y hablar de lo de Cruz Azul que perdió el día de hoy en el último amistoso. ¿En el último minuto? En el último minuto no, pero en los últimos 17. Iban ganando uno por cero y en los últimos 17 Veracruz les dio la vuelta, de hecho, no en el último momento literalmente, pero sí en los últimos cinco le sacan el partido de Cruz Azul para la anécdota nada más, ¿no? Sí. Que haya pasado así. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues entonces la pregunta del día tiene que ver justamente con la actividad de los futbolistas mexicanos, y digo actividad entre comillas para varios de ellos, ¿no? Tomando en cuenta que Héctor Moreno prácticamente no cuenta para la Roma, que Miguel Ayun tampoco lo hace para el Porto, y que Javier Chicharito Hernández parece estar borrado de la lista de David Moyes, ¿tendrían que buscar cambiar de equipo en el mercado de invierno? Katia. Yo creo que sí, justo lo que mencionábamos, el tema de que está la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina y que eso les va a perjudicar. Se habla de Miguel Ayun que está muy cerca de poder ir a la vez y así se arregla el Porto con el conjunto español, pero de ahí a que los otros dos, digo, de que todos puedan encontrar algún equipo de salir quizá está complicado. Hablamos que Chicharito recién se incorporó al West Ham y para su mala suerte el que le persiga el técnico David Moyes cuando no es de su agrado. Eso ya había sido evidente en el Manchester United. Tiene que salir uno. Si nada más pudiera salir uno, o sea, se le cumpliera un deseo a Juan Carlos Osorio de los tres, uno abandonara su actual situación. ¿Cuál es más preocupante? Héctor Moreno, Tocayo, Héctor Moreno es el que ha tenido menos minutos de todos los mexicanos en Europa, incluso menos que la Jun, y es uno de los que más necesita la selección mexicana. No es que a Chicharito Hernández no lo necesite, pero creo que lo de Héctor Moreno es fundamental. Y aparte, Chicharito, va a llegar un momento, yo creo que David Moyes lo va a tener que poner en la cancha, porque al West Ham no le está yendo bien aún con Chicharito en la banca. No sé si Arnautovic y a Yeo sean la solución del gol que necesita el técnico. Andy Karl, puede ser, tuvieron un par de buenos resultados cuando recién llegó. El resultado contra Chelsea, el resultado contra Arsenal, pero nada más que eso. Y soy de la idea que Chicharito Hernández eventualmente va a tener titularidad. ¿Se está entonces haciendo de más ruido en el tema del Chicharito? No, porque no está jugando. Pero por ser Hernández está haciendo de más ruido, de más. Si tú consideras que eventualmente las aguas tienen que volver a su causa. Y aún así, Chicharito, revisar ahorita las cifras según el portal Transfer Market, es el que mejor valorado está, todavía con un valor de 18 millones de euros. Y en el West Ham. Sí, o sea, todavía en este momento actual de su carrera y por lo que representa Chicharito, es el que mejor valor todavía representa en el mercado. Entonces, eso es un punto a favor sin duda para Chicharito. Seguro que sí. Yo no creo que se esté sobre reaccionando el caso de Chicharito Hernández. Es preocupante más porque es David Moyes y por lo que pasó en el Manchester United. Y yo tampoco creo que se vuelva su titular indiscutible. Lo único que digo es que eventualmente va a tener oportunidades que Héctor Moreno no va a tener. Un Héctor Moreno que para colmo tiene a una Roma ya eliminada de la Copa de Italia, que podía representar ahí la posibilidad de tener algunos más minutos. Se hablaba de jugar como lateral por la izquierda, que en un principio parecía como una mala opción. Ahorita creo que lo tomaría con ojos cerrados. Colarovio está teniendo una gran temporada jugando también en esa zona de la cancha. Así las cosas. Entonces, vamos a platicar un poco más sobre mexicanos en Europa. Hoy mi tocayo madrugó porque además hubo clásico en Escocia con presencia mexicana, también presencia mexicana, entre comillas. Hacemos una pausa y regresamos aquí en Ispien Radio Fórmula para seguir platicando sobre los futbolistas mexicanos. De regreso a Ispien Radio Fórmula. Cate Castorena, Toño Rodríguez, Toño Valle saludándolos con muchísimo gusto. Un 2018 en el cual varios elementos van a tratar de acelerar el paso para tratar de meterse a la lista mundialista. Difícilmente, en el caso de Eduardo Herrera o del Gullit Peña, podrá ocurrir. Difícilmente porque cuentan apenas con algunos minutos en el Rangers. Tocayo, hoy se midieron al Celtic clásico de Escocia y tuviste oportunidad de hacer el juego. All-Firm Derby, un encuentro que tiene 129 años de historia. No pasó mucho en el partido. El primer tiempo fue para Celtic, el segundo para Rangers. Había, comenzando esta jornada, 11 puntos de diferencia entre ambos. Terminó así con 11 entre ambos. El Celtic que tiene una paternidad. Hace cinco años, Rangers no ganan en este derby escocés. La historia para los mexicanos. Gullit entró al minuto 80, tocó un par de balones. Lalo Herrera entró al minuto 88, tocó un balón. Y en un tiro de esquina defensivo, remató, bueno, no remató. Le puso la cabeza para sacar y para defender su portería. Y de ahí en fuera no pasó nada con los mexicanos. Gullit que tiene cuatro goles esta temporada. Lalo Herrera que tiene un solo gol esta temporada. Había sido titular la jornada pasada. Ha venido 16 veces desde la banca. O sea, no les estaba yendo bien en conjunto, digo, como equipo con Pedro Caixinha. Y ahora que cambiaron de entrenador, bueno, tampoco les está yendo bien a ellos en individual. Y elementos que milita en Europa, pero que tenemos que reconocer, no van a tener o no tienen ninguna oportunidad de estar en la Copa del Mundo. O sea, tendría que ser un semestre excepcional en una liga que creo que nos ha quedado claro, además, que tiene un bajo, muy bajo nivel futbolístico. Sí, como en todos los equipos, cuando viene un cambio de técnico y ellos que habían sido llevados en particular por Pedro Caixinha, ahí se ve reflejado. Entonces, la falta de minutos, ¿no? Uno entra al 80, el otro al 88, ya sin ser considerados de manera importante para el equipo de Rangers. ¿Se equivocaron al ir a Escocia? No, no, después de seis meses y al momento... ¿Qué dejaba Lalo Herrera en Veracruz? En el caso del Gullit, por ejemplo. Puede ser, en Chivas tampoco le fue tan bien ese último semestre, pero él tenía cabida seguramente, no sé, si podía regresar a León, en algún momento se especuló. Siempre se ha hablado de los temas extracancha de Gullit Peña. Yo creo que no, la oportunidad valía la pena, es decir, todos los jugadores, muchos de ellos sueñan con estar en el fútbol europeo, y Escocia puede ser un paso de transición hacia una liga más importante. Ahora, parece claro o queda claro que ese paso a una liga más importante no se va a dar, o difícilmente se va a dar para estos dos. En el caso de ellos dos no, pero a los que han ido en Holanda, que brincaron después a Inglaterra, por ejemplo, que brincaron después a la Bundesliga... No, condiciones muy diferentes. Condiciones diferentes, pero ha pasado, es decir, cuando les hicieron la oferta, yo no creo que se equivocaron en aceptarla, por esto que te digo, porque podía haber cierta transición. Este es un equipo que se suponía, se suponía, iba a jugar Europa League si las cosas iban bien. Bueno, iba a trascender un poco más, o a llegar por lo menos a la fase de 32 que está ahora de la Europa League, pero quedan fuera prematuramente con Pedro Caixinha. Yo creo que no se habían equivocado, pero ahora creo que un regreso pinta más atractivo para ellos. Un negocio que fue muy beneficioso, tanto para Pumas como para Chivas, el vender a esos dos elementos que, como bien dices, ya ni siquiera estaban teniendo esa participación, la lo prestado con Veracruz, y el Gullit Peña tampoco lo que se había esperado en Chivas, así que yo creo que en ese sentido fue una muy buena oportunidad en ese momento de ir allá. Bueno, platiquemos un poco también sobre lo ocurrido con la Roma que se enfrentaba al Sassuolo, una Roma que cuenta entre sus filas con un Héctor Moreno que ha cumplido ya dos meses sin participación en Serie A, un Héctor Moreno que difícilmente tendrá participación en lo que resta de la Champions, y que ya ni siquiera tiene participación en Copa Italiana porque la Roma ha sido eliminada. Uno por uno termina empatando el cuadro de la Roma, la empatan sobre la parte final del partido. Alguna vez mencionado por Juan Carlos Solio, Moreno uno de los mejores centrales del mundo, además por perfil zurdo, apetecible y atractivo para prácticamente cualquier equipo en el Orbe, y en la Roma, pues tiempo de juego, pero ni siquiera lo huele. Y es una verdadera lástima porque le haría muy bien estar jugando con la Roma, es decir, un equipo que no le está peleando tampoco, el liderato a Napoli y a Juventus, pero sí está, sí está en una posición interesante y estar en la eliminación directa en Champions League, por supuesto que también le vendría muy bien a su aprendizaje futbolístico, a la Copa del Mundo, y a la selección nacional que sí me diera minutos, porque ya las razones están muy claras, no es del gusto del técnico y punto final. Hay un contraste muy claro de cuando estaba en el PSB y se entiende que como jugador él quisiera dar ese salto, el crecimiento después de estar en el PSB y pasar a una institución histórica como lo es la Roma y tener la posibilidad de jugar Champions, pero estamos hablando de ser titular indiscutible y muy querido en el PSB. La temporada pasada, 3.461 minutos en Holanda, contrario a los 317 que tiene actualmente entre Serie A y Copa, y estamos hablando de que un partido nada más de 90 minutos con la Copa ya no están en la Copa y ahora solamente queda la Champions y la Liga, sus únicas posibilidades, pero el contraste es muchísimo en ese sentido de lo que hacía en la R.D.B.C. Y en estos momentos, aparte cuando México está sufriendo por el tema de defensores centrales, tal vez en el peor momento le ocurre esta situación a Moreno. Platiquemos también sobre Miguel Ayun, ya decía Katia, muy cerca de llegar a la vez y hoy con alguna esperanza de tener minutos, se enfrentó, o más bien está jugando en estos momentos el Porto Compromiso de Copa, 2-2 se encuentra en medio tiempo, Diego Reyes, por cierto, marca su segundo gol vistiendo la camiseta de los Dragones, Diego Reyes con minutos desde el principio, como también en el caso de Héctor Herrera, Layun y Corona en el banquillo. ¿Se dará la situación de poder mover a Layun al fútbol español? ¿Dependerá mucho de su representante y de lo que él esté dispuesto a aceptar en términos de salario y en términos de a qué equipo quiere jugar? Layun, o sea, de ir al Watford, por ejemplo, o cuando probó suerte en la Serie A en Italia también, digamos como por debajo del radar, ha dejado muy bien claro que está dispuesto a sacrificar otras cosas por buscar una carrera en el fútbol europeo. Es decir, no es ningún secreto que Rayos de Monterrey lo buscó repatriar para esta temporada, seguramente con un buen salario, seguramente con mucha proyección para ser titular y para estar en selección mexicana, pero él quiere quedarse en Europa. ¿Dependerá entonces para responderte Tocayo de lo hábil que sea su representante? Porque creo que Layun ya lo ha demostrado cuando estuvo en Italia, ya lo demostró jugando para el Watford. Puede estar con equipos, digamos, que signifiquen un retroceso en función de estar con el Porto. Ahí vemos los minutos disputados por aquellos elementos que menos actividad han tenido en ligas en esta campaña 2017-2018. Miguel Ayuna encabezándola, no llegando siquiera a los 200 minutos. Ahí están los 227 que tiene Héctor Moreno, que ya nos dice a Katia. Diego Reyes 286. Vaya, Antuna termina teniendo más minutos en un rol, evidentemente, para nada protagónico en Holanda. Pero sí tendría que ser preocupante, pensando en que tres de estos cuatro perfectamente podrían ser tres de los cuatro que complementen o que formen la línea de cuatro en el fondo de Juan Carlos Osorio en el once inicial de una posible Copa del Mundo. ¿Alguno de estos elementos realmente corre riesgo de no ir al Mundial con los pocos minutos que han tenido? No creo. Porque pese a todo, ha sido muy claro la preferencia que tiene Osorio hacia estos elementos, el tema de la mentalidad y el roce internacional que llegan a tener jugando Champions, jugando las Copas y las Ligas Europeas. Entonces, el mismo Osorio lo ha expresado en sus conferencias de prensa, que la selección también la ha utilizado para arropar a estos jugadores, porque llegan a selección y son titulares y que de allí manden un mensaje también a sus clubes de cómo acá son importantes, son tomados en cuenta y querer apoyar a que en los clubes también los tomen en cuenta. Pero aparte, más allá de eso, no sé si estás de acuerdo, Tocayo, aparte, ok, si no son ellos, ¿quién? O sea, ellos podrán tener el roce internacional y todo lo que dice Juan Carlos Osorio, pero es que si después nos ponemos a hacer una lista de no ser Salcedo, de no ser Araujo, parece que no hay otros, ¿no? De poder hacerlo, puedes hacerlo con Araujo, con Salcedo, con, yo no estoy diciendo que sean las mejores selecciones, pero son titulares habituales en sus clubes que a nivel Liga MX pelean por cosas importantes. Está Guayala, por ejemplo, ¿quieres un marcador por izquierda? Está Torres Nilo, ¿puede o no ser de tu agrado? A lo que me refiero es, hay opciones de gente que es indiscutible como titular, por ejemplo, claro que sí, y mira, hablando en porcentajes, más allá de la cantidad neta de minutos, Miguel Ayun, del total posible esta temporada, ha jugado el 14% de minutos, 14% no es nada, hablando de Héctor Moreno, el 13% tampoco es nada, y entrando a otras posiciones, Chicharito Hernández, desde que David Moyes tomó al West Ham, ha jugado también el 13% de minutos, no es nada, esa cantidad, contra el 90% que ha jugado Chucky, contra el 60% que ha jugado Salcedo, contra el 75% de guardado, o el 70% de Hachas. O sea, sí creo que tiene que ser preocupante pensando en año mundialista, pensando que vas a enfrentar al campeón del mundo que tiene hasta tres selecciones con jugadores altamente competitivos, ¿no? Y hablando de este famoso quinto partido y que potencialmente pudieras enfrentarte a Brasil, sí, en los octavos. ¿Sí hay que ser preocupados? Sí, claro que sí, por supuesto que sí, y ni siquiera te tendría que tocar cruces tan complicados como los que tiene México, aunque fueran grupos más accesibles, aún así tendrías que estar preocupado, porque lo que quieres, y por eso el famoso plan de Juan Carlos Osorio es mandarles todo este entrenamiento para que lo hagan de manera paralela con su actividad de clubes, lo que quieres es que estén en buen momento, de eso se trata el fútbol y más un torneo tan corto como la Copa del Mundo, del ritmo que tengan tus jugadores. porque no llegas con esa confianza como jugador, porque no te la vienen dando en tu club y de traer esos minutos, entonces no llegas con esa confianza y con ese timing, de venir en ritmo, de venir jugando partidos para los goleadores donde qué distinto es una racha cuando vemos a un Chucky Lozano y lo que está haciendo en su equipo y viene a la selección y también marca gol porque viene con esa inercia, viene con esa confianza y el sentirse arropado, y en el caso de Chicharito que ya decía en la estadística es que es clarísima la diferencia de cómo al inicio de la temporada jugaba seis partidos de noventa minutos, sesenta y cuatro, setenta y seis, setenta y ocho, llega David Moyes que para colmo viene una lesión de Chicharito ahí muscular, se pierde cinco partidos pero después regresa a las canchas y de esos partidos han sido ocho minutos, once minutos, veintinueve minutos lo que más ha jugado, entonces sí, es clarísima la diferencia en el caso particular de Chicharito y la preferencia de David Moyes de cuando no estaba a cuando llega. ¿Y sabes por qué, Tocayo, se hace más grave esta situación o más preocupante si se quiere? Porque quizás si Juan Carlos Osorio fuera a poner el mismo once o diez de esos once o nueve de esos once en los amistosos del mes de marzo en los que sea haber europeos y en los tres o cuatro partidos de preparación un par de ellos ya en Europa antes de la Copa del Mundo a los mismos jugadores yo diría por lo menos van a saber exactamente a qué juegan o van a tener una conjunción de equipo pero eso no va a pasar la alineación que ponga Juan Carlos Osorio en los amistosos en Estados Unidos en el mes de marzo en los que ponga en los amistosos previos en Europa y el que ponga en el debut con Alemania van a ser once realmente distintos entre sí nos habíamos acostumbrado ya a ver listas de futbolistas o cuando repasábamos los lunes lo que había sido la actividad de mexicanos ver 90 minutos y marcó gol 90 minutos y dio una asistencia desafortunadamente se empieza a parecer cada vez más a lo vivido en la época del Chepo de la Torre donde los minutos recibidos por parte de los elementos que militan en Europa terminan siendo cuando visten la camiseta de la selección mexicana así las cosas entonces con este tri que tiene un año muy muy importante y espero obviamente varios o esperan varios elementos cerrar bien el semestre futbolístico regresamos para platicar sobre Cruz Azul han perdido el invicto en la pretemporada y con más sobre los detalles del equipo de Pedro Caizinha Joel Morales a las afueras del estadio azul adelante Joel buenas tardes Toño buenas tardes saludos para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula Cruz Azul tuvo su último partido de preparación de cara al clausura dos mil dieciocho no pudo mantener el invicto ya que de los primeros tres encuentros que había disputado los había ganado todos hoy pierde contra el conjunto de Veracruz equipo que dirige Guillermo Vázquez el productor me dice que si es la primera cruzazuleada de Pedro Caizinha me parece que no es tanto así ya que el partido se desarrolló en tres tiempos de cuarenta minutos y justo cuando Veracruz le da la vuelta es cuando le empieza a dar oportunidad a los jóvenes de que se muestren ya que si hay alguno que le llene el ojo lo pueda considerar precisamente para el siguiente torneo por ahora tendrán descanso también el día de mañana y se presentarán a entrenar el próximo primero de enero por la tarde a partir de ahí empezarán a trabajar su partido de la jornada uno contra el equipo de los Xolos de Tijuana precisamente en el estadio azul lo que es un hecho es que Walter Montoya es nuevo jugador de Cruz Azul lo ha hecho oficial la cuenta de Twitter del equipo cementero el Chaque ha superado las pruebas médicas y solamente que esperar si entre el martes o el miércoles lo puedan presentar en la noria como nuevo jugador celeste al Chaque Montoya compañeros con ustedes en el estudio perfecto Joel muchísimas gracias fuerte abrazo así Cruz Azul entonces cerrando su preparación en esta serie de partidos amistosos que podemos esperar en el tema de los refuerzos los esperan ver desde un principio jugando para Cruz Azul un Cruz Azul que desafortunadamente y para mal nos ha acostumbrado a debutar refuerzos fecha 6, 7 que de plano no jueguen que no sean importantes pero pronto positivo que al menos Walter ya esté haya pasado los exámenes médicos hace una hora el jugador tuiteaba ahora sí a transpirar y sudar la camiseta de este gigante hashtag Cruz Azul con la manita así que bueno él se ha mostrado muy emocionado de llegar a Cruz Azul de estar en esta institución así que eso siempre es positivo el que se transmita desde ahora hacia la afición y hacia sus mismos mismos compañeros esas ganas y ese deseo de sudar la camiseta de allí bueno los otros tres que venían provenientes de la liga mexicana ya se han integrado vienen trabajando en la pretemporada entonces sin duda ellos pueden ser tomados en cuenta no sé si Montoya quizá de cambio o hasta la jornada 2 depende de esa adaptación ya tiene el contrato firmado ahora le toca salir de México para tramitar la visa de trabajo yo no sé si esas oficinas en Houston que en algún momento se pensó que iba a ir para allá abran en domingos supongo que no ni lunes día primero entonces quizás el martes pueda hacer su trámite para regresar a entrenar el miércoles miércoles jueves viernes para debutar el sábado no creo que Montoya esté en la jornada a los otros tres los ven sí claro no sé quién va a ser titular a eso iba exactamente a ver Madueña no creo Salas Salas quizás quizás sí y Fierro puede ser que sí ¿no? veremos entonces lo que decida hacer Pedro Caixina en el ataque no va a estar el Canario Méndez pero tiene a Rodríguez tiene a Ángel Mena que ya hizo gol también el día de hoy en el partido de preparación entonces las bandas están cubiertas por cualquier caso y al frente pues depende qué quiera hacer ¿no? si va a jugar con Mori Cauterucho no tendría lugar Fierro para ser titular pienso yo en el primer partido ahorita armando el once lo que más le debe preocupar a Pedro Caixina ¿qué es? la parte defensiva seguramente la parte de los centrales yo sigo teniendo cierta confianza en Rocco y en Velázquez creo que son jugadores por lo menos con presencia con cierto cartel Rocco un seleccionado chileno Carlos Conceizado también era mucha presencia de acuerdo pero creo que ese es el sector porque al frente a mí me gusta Cruz Azul ya se los decía el día de ayer Ángel Mena a mí se me hace un jugadorazo Martín Rodríguez por izquierda bueno no lo sé pero también tiene cualidades y quizás el eje de ataque cuando no esté Felipe Mora porque Cauterucho y nada más y bueno el fierro el ejercicio de si armamos el once Chuy Corona en la portería los centrales Rocco y Julián porque no hay más ahí ya si vemos si habilitamos al cata ya sea de lateral o de central Jerry Flores puede ser también lateral Aldrete en la mitad en la mitad Vaca y Silva Silva y Vaca sí claro Silva y Vaca y después Ángel por derecha Ángel Mena y por izquierda Martín Rodríguez esa sería la lógica en un 4-4-2 que así jugaba Caixinha con Rangers y jugaba también así con Santos Laguna y después que Mora y Fierro puede ser Mora y Cauterucho Cauterucho que viene haciendo goles en la pre-temporada quizá le dé la confianza aunque ojo ahí que ya en los diarios argentinos aparece el interés claro de River por Mora así que no creo evidentemente después de que fue tu mejor hombre al ataque 8 goles Felipe Mora en Cruz Azul de que lo quisieran dejar ir no deberían y River está buscando un delantero eso es claro fueron por Silvio Romero no se ha cerrado nada con el de la América otra opción es Felipe Mora de acuerdo con esas versiones River tiene dinero para pagar la transacción yo no creo y Cruz Azul no debería dejarlo ir pero sí yo pienso que ese es el once solamente con la duda de Cauterucho o si va a jugar por ahí Carlos Fierro una opción que tampoco se me haría la combinación más potente digo nada contra el güero cuando recién llegó a Cruz Azul en el primer partido amistoso tuvo oportunidad de jugar ¿no? Carlos Fierro de hecho se estrenó con un güero exactamente así los partidos de pretemporada Cruz Azulinos enfrentando a otros terminaron ganando uno por cero le ganaron a Querétaro hicieron lo mismo con Toluca y ahora enfrentando a Veracruz bueno terminan perdiendo el invicto decías Tocayo se habla de Cruz Azul y ahora pierden diecisiete minutos antes creo que todavía no califica ¿no? y estamos además lo que decíamos de tres tiempos de cuarenta minutos cambio igual es en la recta final igual es en Cruz Azul igual fue en el Estadio Azul no eran los mismos jugadores 17 minutos ya creo que le estamos extendiendo mucho 17 minutos llegó al uno por uno y el dos por uno de Veracruz o al uno o dos de Veracruz llegó faltando cinco minutos entonces faltando 17 comenzó la remontada yo creo que sí y es en el Estadio Azul ahora los de pretemporada también para la anécdota no indican absolutamente nada no coincidiendo en eso hemos visto equipos que les va muy bien en pretemporada y después en la liga terminan siendo un desastre o equipos que les va muy mal en la pretemporada y después arranca la liga y vaya cambia radicalmente y para la anécdota también le pasó a las chavas en su debut en la MX Femenil perdieron contra Toluca en la recta final solo para la anécdota ahí está bueno pues por su parte América también anda buscando un centro delantero ¿no? Enrique Dourado centro delantero brasileño es buscado por el conjunto americanista se queda el chino Romero al parecer o al menos no ha arreglado con River y Oribe Peralta evidentemente ha sido de lo mejor de América en los últimos tiempos pero tampoco es un futbolista eterno pero yo pregunto ¿realmente el problema para la gente de América viene en la zona de definición? o sea si repasamos la liguilla más allá del penalti que falla Oribe contra Cruz Azul creo que estamos hablando de una América que más allá de problemas para concretar tuvo problemas para generar sí sí porque la zona defensiva sin duda fue lo más fuerte colgaron el cero me parece cuatro partidos desde incluido Copa creo que eran cinco y un día después si sumábamos la recta final del torneo y la liguilla entonces defensivamente hicieron un partido y una serie inteligente contra Cruz Azul y de ahí que avanzaran a las semifinales después viene la golea de Tigres ahí ya no la podemos meter en esa ecuación pero tampoco anotaron ningún gol y yo sí estoy de acuerdo contigo Toño el tema de la generación por eso veíamos esas imágenes del piejo hablando con Darwin Quintero previo al partido contra Tigres queriendo apelar al talento de Darwin como ese hombre diferente que le pudiera generar ese fútbol porque entonces si no era Darwin no veías quién más pudiera hacer ese rol pues Cecilio Mínguez en teoría debería cepillado por Miguel Herrera en la parte importante del torneo Diego Lainez tuvo oportunidad no deja de ser un futbolista todavía muy joven al cual creo que la responsabilidad de un equipo como América no se le tendría que poner totalmente de acuerdo y Cecilio fue algo frustrante para el cuerpo técnico el no poder recuperarlo quizá que ya no estuviera ahí presente ni siquiera mentalmente o comprometido como ellos quisieran o lo que pretendían con él a lo que mostró en las primeras jornadas de acuerdo y no es por cargarle la responsabilidad Lainez pero él jugó en esa posición es decir no tuvo opciones Miguel Herrera que ni siquiera era santo de su devoción como si lo fue el avolpe el juvenil de la cantera de la América y le dio la responsabilidad insisto no hay que cargársela a él pero eran los tres generadores él, Quintero y Cecilio Mínguez y nada más que eso por eso decíamos es goleador de la liga de Brasil viene de Fluminense Enrique Dourado el último nombre que se ha incorporado a una lista de delanteros de América que ha tenido ya varios hombres a lo largo de los últimos días de acuerdo con las notas que reportan este interés desde Brasil nuestros colegas de ESPN Brasil su cláusula de recesión es de 6 millones de dólares una cantidad que América definitivamente puede pagar para lo que se paga en el fútbol mexicano ni siquiera sería una cantidad alta cobra muy bien los penales América se cansó de fallar penales en la recta final todos fallaron todos en la delantera y eso es absolutamente todos literalmente lo que quiere decir esa palabra de 5 letras todos todos los de la América de la delantera fallaron y Dourado los cobra muy bien campeón de goleo con el flu en el Brasileirao 28 años 18 años 18 goles máximo goleador del campeonato brasileño viene de jugar más de 3 mil minutos entre la liga en este 2017 entre la liga y la copa sudamericana entonces digo en papel se escucha muy bien quizá lo que necesitaría de ese killer en el área yo sigo pensando con todo eso que el gran problema americanista está en la generación que no sé que tanto Joe Benny Corona que también ha jugado de pronto en esa posición pueda también cargar con esa responsabilidad trajiste a Henry Martin otro hombre gol en teoría y digo en teoría porque tiene 5 goles en primera división tampoco es que sea una solución necesariamente la relación con minutos que no le daban prácticamente ahí baja quizá esa probabilidad y no será quizás también una falla en el sistema de Miguel Herrera es decir si no tienes alguien que te esté haciendo desequilibrio buscar alternativas para que a través del sistema y el juego en conjunto puedan llegar a esas oportunidades pero ¿qué sistema se pudo haber implementado? ¿qué pudo haber hecho distinto con la gente que tenía a su disposición Herrera sobre la parte final los técnicos tienen que adaptarse a lo que tienen en cuanto a la banca inició con línea de 4 finalizó después con su línea de 5 por ahí en el partido contra Veracruz hicieron un cambio de jugar con tanto Silvio Oribe con dos puntas probó con dos interiores y luego sí hubo rotaciones intentó buscar algún sistema que se acomodara mejor al momento que vivían los jugadores yo sigo pensando que el gran problema americanista viene más porque sigo pensando que en el área tanto Oribe como Silvio son elementos letales que muchos equipos quisieran tenerlos el problema es ponerlos en esa posición de gol no dejan de ser más allá del sacrificio que tiene sobre todo Oribe gente que depende mucho de lo que generan los de atrás pero la bronca es de dónde lo sacas está muy hablado el tema del presupuesto americanista yo creo que el problema por ejemplo ahí con Silvio y le era la queja también de muchos aficionados que dices ok ante la ausencia de alguien que te esté ayudando en esa generación tú como delantero que también tengas esa creatividad de generarte tus mismas opciones que fue algo que me gustó de Jeremy Menes viendo sus videos de ver cómo él mismo se podía dar ese autopase o habilitar en ciertas circunstancias algo que no te hace Silvio Romero pero que sabía el americanismo cuando lo trajeron desde un principio no es como que haya sido porque cuando llegaste a América te quitabas a cinco y después no eres capaz de sacudirte la marca de un solo hombre hacemos una pausa y regresamos un problema de la cara y regresamos